... ¿Ya lo prendiste otra vez? Creo que si Ah, ahi esta ¿Se escucha? Si, no No, este es el de antes Ok, hay un nuevo stream Uhhh, espera, eso me duele Live El mic El mic si funciona Si funciona A ver, para, no se No tengo miedo ¿Ahí esta, si funciona? Ah, ahi esta, ahi esta ¿Quieres escuchar así? Si Eso será divertido ¿No te confías? ¿No te confías en mi? No te confías en mi? ¿No te confías? me cargo en el baby jesus me cargo en el baby jesus y si hay que aprender como jugar con el audio yo lo tengo mute porque si no escucho a mi eco también y el tuyo me sale muy retrasado si no también en youtube a ver si me acuerdo como usar a pike no tenía un suelo hijo de puta no ehehe ehehe ehhh herr uh que loco hay trampas ahí por eso no me metí que me metí chup, da madre no, 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 no No, estoy prestando atención a mi jugador porque si no no agarro nada Sí, hay un par de veces, pero no puedo seguir porque están todos Nice One up ¡Egronit! ¡Aaah! ¡Morid! ¡Morid! ¡Ups! ¡Madre! ¡Haita! ¡Haita! ¡Está bueno teatro! ¡Mhmhm! Yo no tengo la ulti todavía ¡No tengo la ulti! ¡P***! ¡No me man doña! Puta, eso No, pero Putos slows No, voy a esperar por el Dash Blade Digano que se la lupa Ah no Parece que ya había pasado la línea ¡Ah! Nadie está cubriendo nada wey Sí es que está difícil por ahora Ok, si no me hago flash me matan Ok Uh, Cassius Vamos, morí todo Ok Tienen mucho poke, boludo También wey, pero no pensé que habría nada tan malo wey Sí, pero ellos todos tienen poke Nosotros no más Dos Sí, dos nada más Hasta que aparezca KO Y cho Los Es 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 Lo Oof, ok No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me dejan moverme, bol**o. Tiene que hacer el Edge of Night. Si. Si ahí el Rakhan se tiene que meter y hacer su ulti y no nos podemos hacer nada. Ah, Alex se cae. Si. 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 que pedo wey el pinche wey cartero esta bien pesado malisimo esta rakan si desespero el ultimo momento para empezar a hacerse si puedes solo wey si no me puedo pegar a nadie me he quitado media vida me he quitado me he quitado me he quitado me he quitado no 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 ¿Te mandes conmigo para que puedas estar con grato? ¡Fuera! como ven tan rapido asume todo, asume todo vamos T-Lin, tirale T-Lin, pégale T-Lin nos están muriendo T-Lin nuestra base nos hicimos de cuenta a la mierda T-Lin, pégale T-Lin eran dosis a la mierda T-Lin, no va a salir acá bueno, salió pero esta mal nada esté hizo mierda cuantos a del corazón PODER PODER ¡Tíralo! Me hacen flash todo el tiempo porque no los podemos atacar nunca ¡Epa! Eso tiene que hacer el KO ¡Vale, matalo, matalo! ¡Hace algo! Bueno, para nada ¡Eso! Con el flash y todo ¡La madre! Sí, no tengo dinero para captar el oro El 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 hourglass No tengo relojes para comprar el oro ¡Ah! Me falta una cromosoma ¿Qué, baby? Ok 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 ¡Mate los minions! ¡Los minions! ¡A la... ¡BINGA! ¡BAN! ¡Nooo! ¡Déjame de joder! ¡Qué ching... ¡Qué chingada es eso! Le hice la trasbalanza WTF Me puso el auto-aim, boludo Tiene script, boludo LATER ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en la mano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la tengo la de yo primero Me ha dado un daño ¿Verdad? Si es lo que te digo, a mi no se que me mato Va limpito Tienen mucho poke, te digo, y mucho CC, nosotros no tenemos nada de CC ni poke Tienen para agarrar chingos de vida, ya vamos nos acaba, que se acaben Jeje A mi no me gusta rendirme Finito ¿Puedo hablar por cobrar este, como se llama? Martín, dame una copa y dame un poco de agua cuando puedas, ok? ¿Puedo? ¿El link funciona ahora? Si, si funciona Eyjah Y vito Cure va Y vito, Javier Es para mi defender Ah Y vito No, yo no quiero jugar con nadie No boludo, son malísimos Buah No, no voy a hacer nada Jejejeje Jejejeje Family Friend En el que Youtube me tumba, güey Ah si Me pone el video amarillo Bah, ¿por qué? ¿Por qué? Family Friend Family Friend A ver si puedo sin decir malas palabras Boca sucia This is gonna mess up my movement Y yo que a veces voy a mear y dejo el micrófono prendido Mira ahí está la de Loprocano, güey El enano ¿Por qué los enanos siempre tienen chicos zapatos? ¿Pufufufufufuf Es que sé yo, preguntale a un enano, curia Jajaja A ver, ¿hay algún enano en el stream? Jajajaja Son tres personas, no? Yo pensé que se podían decir malas palabras en YouTube No tengo malas palabras Tenés que ponerle porque me van a echar a mí Me va a tener que echar vos No, no me deja Que te averes a las guías de la comunidad ¿Quién puta está jugando? ¿Quién está jugando en una manzana? Cecilia, nunca lo había visto ¿Qué es Cillian? El Cillian Project ¿Quién es Cillian? Yo tampoco ¿Quién es Cillian? No tenemos ni Cillian Oh Cillian ¡Hazba bien! ¡La filia! ¡Somos a monos! ¿Es el mismo que jugamos el otro día? No Lo sabes, jugamos seguido No, pero yo no estaba Cuando estaba yo la ultima vez Que no se que tenia un amigo tuyo Digo que estaba jugando con el chepe Y con la cala La calle No se, uno que tenia voz un poquito mas gay Ay, ahora yo Ah, viste Todos somos amigos Todos somos amigos Ay, me voy Si Yo subir la ley primero Si, no, yo tengo el Face check Bueno, tenes face check Si boludo Pero igual uso el face check siempre Porque es mas facil para las runes Uff Se las pone las runas de una No 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 me pegue karma Por favor Que me duele La carne La carne de dios Choripan 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 Si, si no tengo mana Choripan 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 Ramonukis La calla de... No sé ¡Oh! ¡Ah! ¡Armame! Tiene las... ¡No se me da miedo! ¡No man 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 man! ¡Nos 72! S odpowiado en el último momento ¡ ubicado! porra Sneaky Sneakiiiiiii SNEAKI SNEAKI ¿estás mal? a ver si la... ¿como? no, ya no ¡Eeeeh! ¡Daleee! ¿Uso la ulti no? ¿A quién se la hizo? ¿A quién? El...morde A mi me...la uso conmigo hace rato Yo recién lo escuché que hizo el ruido de la ulti ¡No! ¡Chaco ese! ¡Oh! ¡Ah esta el ulti! ¡Thanks! Se lo trapeo el de adentro ¡Ah! ¡Ese lo hizo al revés! Y el se lo hizo ¿Puedes hacer dos cosas adentro? ¡Eeeeh! ¡No! O sea la podes usar pero no hace nada A menos que él agarre otro y vos agarras a uno Ahí si van a estar los dos en la misma ¡Oh si! Si Si ¡Oh! Morimos todos Bueno... Yo Ahora si Yo que no Ahora si Ahora si A ver Ferrari si se pone Super Saiyan ya 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 voy Super chichón Pero con el pelo blanco en vez de amarillo Y Aquí Tiritiritiritiritirititi 2 Rata sucia Se metió solo ese Todo eso Tu Yo fui Questo Ese idiota, quería matar al Veigar No contaba con todos Reventilita Torre, 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 torre. Te hice a la caca amigo NIKI SNIKI Esta rata sucia con caca AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH Uh is a mierda Es falso, obvio AAAAAHHHHHHHHH Oh, el chaco! A mi, a mi me llevo la puta Correte pa atras, correte pa atras Tienes que hacerle kike boludo, no podes quedarte muy cerca Si, pero estamos enfrente de ellos, tienes que alejarte Ese árbol molesto Ah, ok, que le pega a los dos mejor Andate de ahí Bueno, para nada ¡Enhorabuena! ¿Te has sentido mejor? ¿Por qué? Dice que no me escucha bien A ver si le he quedado en las orejas Dice que no me entiende Aaaaah Y si Si Encima ha hablado un monorteño ¿Qué pasa? Nada, yo ni se como habla un norteño, asi que... Me... mató el veigar Un poquito fuerte ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Pum pum! No Negado el pum pum Uno mejor que el tuyo Tengo un headset yo ¿Vos también? Tengo el... El Corsair Ah, no Sí, me salió creo que 100 Estos son muy buenos Sí, como tengo muchos Red Dragon ¡Ah! ¡Pero esos también son buenos! No... ¿Que te compran más barato o no? Venía con el... Con el keyboard, con la... Con el clavo y con el mouse Venían 20 pesos, boludo 35 pesos Venía en combo Está bien, ¿no? Digo que casi latino Mr. Streamer, pay attention No, ni Shaco No, ahí está todavía A ver si se mete otra vez ese y... Lo atendemos bien Y se pila bien la calidad, ¿no? Sí, 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 sí Le puse 10-80, pero... ¿Qué lo vamos a poner si todo ahí? ¡Hala! ¡Están todos ahí! ¡Aaah! Jeje, la agarré ¡No! De lado, repito No. No. Que esta ahí, Shaco ¡Ah! No. Ah, está al Shaco ¡Ah! Está bien, ahí estaba... Ah, estaba como... Ya lo matamos Bueno, el gatito ese ¿Por qué nos persiguió a todos? Gatito Bueno, de Monsters Monsters 5 ¿Quién no se va a animar a hacer stream? ¿Tú invito? No soy bueno para hablar, estoy muy callado No, eso lo hacemos nosotros Si quieres A ver Mr. Streaming un penta, dale Por los usuarios Oh, 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 sneaky, sneaky No, no, no Bien A la casa a dormir Dale, podés, podés, podés Una Q, una Q No, sos malísimo Sos malísimo Ando a jugar Minecraft, boludo ¿Qué tiene en su server? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, sí Los parten juegan Minecraft Los parten cualquier pinche día Sí, pero los parten siempre que entro Estamos jugando Minecraft Mi hermano también juega Mi danza, hermano Sneaky, sneaky Muéranse todos conmigo Ah, hay otra La rata fea No No Pero ¿Qué se cree? Sí, así le hacen Si lo saben usar bien a Yaku Igual con Annie Se hace eso Y con el árbol Soy el árbol Voy a esperar a ver Bien Guaa ¿Se prendió el pentagon? No Es el steamer ¿Que no tienen amigo que juegue mejor? Buah Sí, pero es cumpleaños Oh, sí Oh, sí Ah 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 Uuuuuh El Shaco está muy fuerte No tengo que ser Grievous Wounds porque... Digo Grievous Wounds, el Lord Dominix porque... A ver que tiene No tiene mucha defensa A ver que tiene suerte Mmm... Ay, ay Uh Ahí está Rodrigo ya Señor streamer, a ver el Pentium Ahí está, ayúdalo, ayúdalo, boom, boom, boom Hace algo señor streamer, bueno, para nada Tengo que morir, tengo que morir, tengo que morir A ver si me puede llevar a uno No, no sé ni por qué usé la ulti Para, tremendo, flash Ah, y el perro es AD, wey, asesino Sí, sí, por eso se hizo flash atrás mío Por eso pega Por eso pega duro Que me pegue a mí Que son mid streamlineers, muchas Q, muchas Q mid streamlineers A ver si el Rammus hace algo alguna vez. Mostrare tu inteligencia matemática, dale. Corran. Hacete un ángulo de 45. Se hizo flash, el árbol. El árbol se hizo flash. Buena, buena, buena. Ah, pero que... ¿Por qué hace eso? Ahí viene el Shaco. Y, vamos a ver. Ah. No. ¿Qué? Ah. No. 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 No.